Rache se operó hace solamente dos días y me costó un trabajo que me diga su testimonio con este cuerpazo que tiene ese vestido rojo, pero bueno, la convencí, aquí está conmigo Rache, mira, para que te vayas entrando en calor y se te quiten los nervios, vamos a una vuertecita, una vuertecita así, suavecito, suavecito Señores, miren eso, y no me querían dar testimonio, con ese cuerpazo, cuéntame, ¿qué doctor te operó? Jeffrey, el doctor Jeffrey, te operaste hace dos días nada más, estás en la casita de recuperación Sí, increíble, buenísimo que está en la casita de recuperación, se lo recomiendo a todo el mundo ¿De dónde eres Rache? De hoste, pero tengo dos niños pequeños y aunque vivo aquí en la ciudad, uno siempre necesita esa extracción, ¿me entiendes? Entonces, yo se los recomiendo a todo el mundo, el que se va a operar tiene que ir para la casita Lo está diciendo Rache, si eres de Miami, también te vas para la casita, que la atención va a ser lo máximo Sí Bueno, cuéntame, porque tenías un tomito que me dijiste de hacer Hace tres años me hice el tomito con los celos y entonces, en ese tiempo tenía muy poco peso y Jeffrey me recomendó que subiera un poco de peso para poder entonces hacer la licua con el tránsito ¿En aquel momento también te operaste con Jeffrey? Sí Ah, porque se pidió con Jeffrey, de ti te ponía Jeffrey a Jeffrey Oh, ya, claro, claro que sí Bueno, cuéntame, Rachel, ¿te operaste? Hace solamente cuatro ocho horas Sí ¿Cómo te ha ido? Bueno, el primer día un poco me rígadita porque no había comido por muchas horas pero ya el siguiente día yo empecé a caminar y ya me siento súper No, es que estás como si no te hubieras preparado Bueno, obviamente se sabe que se fuera porque ese fue el paso, señores Y bueno, entonces, ¿se o dolor? ¿Te tomaste los médicamente? No me estoy tomando ningún el oxitón, no, solamente está ahí Qué bueno, qué bueno Pues mira, entonces este verano 2020 Ay, sí, a vos sale, a escribirlo Ya te compraste las nuevas nuevas, las de baño, todo Bueno, señores, aunque ustedes no lo vean, aquí también hay otra paciente que ella me está guardando su testimonio para el lunes Porque ella quiere venir con vestidito apretado, ella quiere exhibir todo eso nuevo que se puso Deja que ustedes la vean, que está espectacular Así que miren, quédense pendientes a los testimonios porque esto promete Y todas las muchachas a la casita de recuperación que también están todos súper bien Me alegro muchísimo por todas ellas Y nada, señores, hay que pasar por la maquinita y vamos a hacernos con otra vueltecita de Shelly Vamos a dar otra vueltecita Miren esto, señores, esto únicamente hay que pasar por la maquinita para poder vivirlo Y pasar es bien facilito porque solamente tienes que dar más por teléfono Al número que todo el mundo conoce El 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 Microsmetic Surgery ¡Gracias! 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 ¡Gracias!